Productos marinos y huevos fueron decomisados durante los últimos días en el mercado La Paradita de Cartabio. El administrador del centro de abastos asegura que estos operativos demuestran lamentables condiciones de venta de productos caseros. Bueno, ayer también ha habido decomiso de pescado, que ha estado en mal estado, el día de ayer. El día de ahora, lo que ustedes me están comunicando, ha habido un decomiso de huevos. No sé si ustedes se habrán acercado, habrán visto de cerca, pero esos huevos están deteriorados, están augurados. ¿Usted con quién? ¿Quién ha hecho este decomiso? El operativo. Bueno, nombres no los tengo, recién lo han hecho, lo están haciendo el personal de acá. Así es, el personal de acá. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra labor. Entonces, como te decía, ya empezamos a hacer ahora sí las labores que realmente deben realizar, en este caso, los policías municipales. Anteriormente, como que te digo, hemos estado ocupados en otras cuestiones, pero a partir de ahora ya... ¿Cuántos policías municipales cuenta el mercado? No, ahorita todavía estamos implementando. Ahorita tenemos tres, pero vamos a cobrar uno más. Y R2 son gente que se dedica a cobrar cizas. ¿Estos huevos que han decomisado son de la parada, del interior del mercado? Y el Estado también de estos huevos. Sí, 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 por eso. O sea, se ha decomisado aquí en la parada. Ahora, como les hemos dicho, están agujereados, están maltratados, están deteriorados. Entonces, por eso, si ustedes no han tenido la oportunidad, bueno, de todas maneras, este... ¿Sí lo hemos visto? Sí lo han visto, ya. Entonces, están rajados. Y el problema es, con este tiempo es mucho peor, y de hecho, se sabe que eso no se puede vender. Por ahí ingresan una bacteria, una salmonella, que esos son los que nos causan las diarreas. ¿En qué decimos peor? Bueno, igual, estaba en mal estado, o sea, organolécticamente lo ven, en mal estado, y con el olor malo. Javier González comenta que de volver a comprobar el estado de productos en descomposición en venta, ya no solo se procederá al decomiso, sino al cierre temporal de los puestos. Esto se ha estado llevando, yo sé que se ha estado llevando el año pasado igual, pero ha sido muy largo la frecuencia. Ahora vamos a tratar de acortarlo. Y así, inopinados. Inopinadamente se va... Pero ya empezó, ¿no? Por eso digo, ya empezamos. ¿Pero por qué? Porque yo quería ser prácticamente el protagonista de esto, porque, como les decía, yo estaba ocupado en otras cosas, en la parte de acá. Pero ya un poco, ya me alivié de toda esta chamba de escritorios, y ahora empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Trabajo de campo. Trabajo de campo, ¿no? Con ellos. ¿Qué podría haber contra ellos? ¿Se les quitan las cosas y aparte de eso? No, no, no. Ya les hemos dicho. O sea, a los otros les van a hacer llegar, ya firmaron su notificación, se les va a hacer su acta para que lo firmen, que en una próxima oportunidad van a ser sancionados. ¿De qué forma? Es simplemente dejar de que vendan, por decir, cerrarles su puesto por un... Por eso, claro. Están atentando contra la luz, pero lastimosamente la gente como que no lo toma en serio, ¿no? La gente, en lugar de apoyar, como que un poco más... No, y como que saca la cara más por el vendedor que por nosotros. Pero lastimosamente estamos expuestos a eso, estamos expuestos a eso. La supervisión de las carnes también estará en agenda. Un nuevo médico veterinario tendrá la responsabilidad de observar y determinar qué producto está apto para el consumo humano. Sí, sí, sí. Igual, o sea, todos los productos, los cárnicos y los hidrobiológicos, incluido huevos, ¿no? Para empezar. Pero, como te digo, vamos a empezar poco a poco. ¿Y hay para que vea todos estos productos? Pues ya está. No sé si lo habrán visto, pero el veterinario sí es el que ha estado en el decomiso. Él, que es la persona especializada, pues. Es el que conoce. Entonces es el que dice que sí o no. Porque yo sé que la gente siente mal porque le quitan sus productos, pero es que realmente no pueden atentar contra la salud.